Sabemos lo importante que es la alimentación de tu bebé. Por eso existe en Stump, un alimento a base de cereales listo para ayudarte en el día a día, con los nutrientes que tu bebé necesita y la confianza que te da Nestlé. Ahora también en su versión multicereal sin azúcar agregada.